¡Suscríbete al canal! ¡Saltando y mirando hacia abajo mientras salto! ¡Qué miedo! ¿En serio? ¿De qué material están hechas las cosas en este juego? Y que según te acercas se vuelven rojas. Es raro, ¿verdad? Nadie, nadie, nadie llegas. Sí. Ya, qué bonito. ¡Wow! ¡Qué sitio más bonito! Con plantitas. Pantallas enormes. Sin enemigos. Aquí no hay nadie, vaya mierda oficina. ¿En esta ciudad no viven ni Dios? ¿Qué es eso? Ah, vale. Qué susto me ha dado, tío. ¡Ale botón! ¡Taca! Así se llama bien al botón. ¡Venga! ¡Ale botón! ¡Taca! Yo le doy con el puño porque soy más chula. ¿Quién ha hablado? No olvides acercarse al restaurante The Taste of New Eden para desayunar, comer, cenar o tomarse un aperitivo. ¡Maldito diablo! The Taste of New Eden. Un pequeño paraíso. ¿Me está hablando de un restaurante? Publicidad subliminal. Pero, ¡sube! Eh, mira, me veo los pies. De los pocos juegos en los que te veo los pies. Mira, ¿os habéis fijado que esta sombra es como si estuviese en 3D? Como si estuviese para adentro, no en el suelo. Es raro, ¿verdad? ¿Vio mis paranoias? ¡Ey! Mira, ahí hay alguien. ¡Un poli! ¡Y un muerto! ¡Kate! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido? ¡No! ¿No lo reconoces? ¿Debería? Es Robert. Robert Pope. El amigo de papá. ¿Y antes tenía el agujero en la cabeza? Apenas hablábamos desde que entré en el cuerpo. Le entraron en casa hace unos días. Seguía en política. ¿No lees las noticias? Ya no hay noticias. Solo propaganda. Se presentaba al alcalde. Así que el robo lo asustaría bastante, claro. Eso pensé yo. Pero fue extraño. Me habló del robo. Me pidió que viniera. Y luego preguntó por él. ¿En serio? Hacía al menos 10 años que no lo veía. Cuando llegué, estaba sentado en su mesa escribiendo. Entonces perdí el conocimiento. Cuando desperté, le habían disparado. Y estoy casi segura de que fue con mi arma. En la mesa había un libro, un diario. Y ya no estaba. Había alguien más en el edificio. Pero me dejé la radio en el coche. Y no me dio tiempo a llamar. Vamos, ven conmigo. Te llevaré a un lugar seguro. No pienso huir. Yo no soy tú. Huir me haría parecer culpable. ¿Crees que ha sido un accidente? En esta ciudad no hay accidentes. Alguien quería cargárselo y que tú pagaras por ello. Ayúdame, por favor. Tú tienes los contactos. Tiene que haber algo. Algo que él sabía. Y que quería decirme. No puedo involucrarme en esto. Oye, que me van a disparar. Uh, la poli. Me piro. Vale. Me piro. Oh, un abrazo, hermanita. Oh, I love you. Rollo guay yo. Eh. Si te atascas. Mantén alta izquierda y verás la dirección correcta. ¿En serio? ¿Y yo que no lo sabía? Mierda. Me piro. No tengo ni idea de dónde aquí. Madre, madre, madre. Será que hemos liado. Vale. Yo voy por las escaleras pudiendo saltar. Es un juego de saltar. Y yo subiendo escaleras. Dios. Deberías poder salir por las oficinas financieras. Oh. Venga. Por aquí no es. ¿Dónde está Dal? Por allí. Guay, cojoludo. Eh, 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 eh. Venga, sube. Sube, que te ha dado un tiro. Moveos, moveos, moveos. Estaba claro, estaba claro. Vale, 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 vale. Me habéis dado, me habéis dado, me habéis dado. Tronco, joder, ¿cómo os ponéis? Otra vez a correr. Madre mía. Ay, ay, que miedo. No jodas. ¿En serio? Dime algo que no sepas, oh cabrón. Los especiales se te acercan. Busca el modo de salir de ahí. Dime que queman listos. Este chico había que dar un pin. Deberías poder salir por las oficinas financieras. Vale. Lo primero tengo que llegar, ¿no? Del salto. Ah, bueno, claro. Es que soy un poco tonto. Dios, he hecho daño. Qué tía más torpe. ¿Dónde? ¿Ahí arriba? ¿En serio? Ah, guay. Por fin veo la salida. Veo la luz al final del túnel. Bueno, veo el túnel al final de la luz. Oh, 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 oh. ¿Se me va a salir? Un poquito, por favor. Vale. Checkpoint. No, no voy a correr. Para que me peguéis un tirnante, joder. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Me cago en todo? Vale, gracias, hombre. Ya puse por ti. Te haría yo. Venga, 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 corre, 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 corre. No jodas. ¿Qué llevo haciendo todo el rato? Son pollas. Pero sube. Sube. Dios. No subas, no. Madre mía, madre mía. Me cago en todo me cago. Mierda. Pero si es una inútil. No sabe subirse. Sabe saltar edificio. Sabe correr por las paredes. Y no sabe subirse. A un tubo. Eso es inútil. Vale. Ahora no te agarres. Tú no. Ah, venga, hay que ir por culos. ¿Y para qué lo voy a hacer, no? Total, es gratis. Las vidas, aquí. Como tú no estás perdiendo el tiempo. Madre mía. A correr. Venga. Para arriba, ¿no? Dios, qué tiro me ha dado. No estaréis quente, chicos. Dios. Puto helicóptero de los cojones. Nah. 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 No, tío. ¿En qué puta dificultad he puesto esto? Dios, qué manco. No corras, no. Si me estoy quieto me disparáis. Os cabrones. No corras. Los cojones. Venga, no. Si tampoco me voy a librar de ellos por aquí. Madre mía. Venga, dale, 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 dale. Dale, dale. ¡Oh! ¡Menos mal! Madre mía, qué sufrimiento. Por Dios. Esto no es sano, ¿eh? Esto no es sano. Sí, ya puedes respirar. Mierda, vaya caos. No puedo creer que Pope esté muerto. Joder, maldita ciudad. ¿Y tú lo conocías? ¿Qué voy a caer? Voy a traerse a la caja de Pandora. Ve por el puente que cruza la avenida hacia Centurión Plaza. Vale. ¿Todavía me persiguen o no? Venga, vale. Ahora sí. Por fin. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Intentan rodearse, Faye! ¡Preparte leña para llegar a la plaza! ¡Ah, corre! ¡Madre mía! Sí, sí, sí. Tú calla, coño. Que me estás desconcentrando. ¿Hay un qué? ¡Eso mamón! A correr, a correr. Venga, corre, corre, Faye, corre, Faye. Tú sentadito ahí en el ordenador, ¿eh? ¡Eso mamón! Por aquí. ¡Uh! ¡Venga! La vamos a liar. ¿Quieres polis delante, chiqui? Recuerda, de uno en uno. ¡Vale! No me acuerdo cómo se cogía el arma. Vale, ya me subo. Tranquilo. No me pongas nervioso. Eso pesado. ¿Y ahora qué? Vale, ya he subido. Venga, vale. Toma, por culo. Uf. Bueno, gente. Espero que os haya molado. Porque os digo aquello de... Like, favoritos, suscribiros. Y hasta el próximo capítulo. Hasta luego. Qué fácil es, ¿eh? Trace dice, va, que juego más fácil. Pues te lo bajas, lo pruebas. Y luego me lo cuentas cuando llegues a los últimos niveles. La verdad es que tiene unos pequeños fallos. No sé si por la compatibilidad o qué. O el emulador que no lo coge bien. Es probable. Pero bueno, sigue siendo igual de entretenido. A mí me gusta. ¡Ah, ah, puzzle 5 completado! ¡Puzzle 5 completado!